La arrogancia ha destruido reinos. Y si ha destruido reinos, no creo que sea muy difícil destruir una persona cuando es arrogancia. La arrogancia no es aceptable delante de la presencia del Señor. Nuestra vida tiene que ser marcada por la simplicidad, por la honestidad, por la justicia. Nuestro comportamiento debe marcar y pesar delante del Señor con justicia. Si no tiene justicia, estaremos en peligro de perder el reino a cualquier momento. Y yo sé que ninguno de nosotros queremos ser destronados. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho el obtener el reino. A menos de que lo hayamos recibido por herencia y no nos haya costado nada, aún así debemos de valorarlo. Obviamente es difícil a alguien valorar algo que no le ha costado. Como le pasó a un rey. Por vuelta del año 1300 antes de Jesús, había dos reinos. El uno era el reino de Asiria y el otro era el reino de Babilonia. Los dos, por casi 500 años, se lucharon, se pelearon el poder. Mismo así, Asiria permaneció en el poder como primero y Babilonia como un segundo poderío. Una segunda nación del poder. Pero, por vuelta del año 300, el Señor escogió a Nabucodonosor y le dio el poder, la capacidad, la sabiduría, la estrategia de tornarse un rey, que ganase batallas y conquistase terreno. Y así fue como él, con la ayuda de Dios, lo subió y se subió sobre Asiria, derrotándola y sometiéndola. Asimismo, Babilonia extendiéndose y tornándose demasiado poderosa. En ese mismo camino, en medio de todas esas conquistas, ahí entró Israel. Y en esas conquistas se le entró Israel. Arrasó con su capital, Jerusalén. Y destruyeron el templo que había sido construido por Salomón. En el templo donde había unos objetos sagrados que habían sido constituidos solo para el servicio del Señor, los sacerdotes, mucho más antes de ser construido el templo, que habían sido dirigidos por Moisés. Objetos muy sagrados, intocables por otros. Lo que el Señor había predispuesto, nadie tocarlo, nadie podía tocarlo. Ahora, estos objetos fueron llevados para Babilonia cautivos. En medio de todo ese tesoro que Babilonia conquistó, iban estos objetos. Llegando a Babilonia, Nabucodonosor tenía órdenes específicas de parte del Señor, que solo estaban en su corazón y por eso él reaccionaba de esa forma. Guardó estos objetos en la bodega y los dejó quietos como parte del tesoro. Y así quedaron quietos y Nabucodonosor reinó a su tiempo, 40 años, tranquilo. El Señor lo cuidó, le permitió mantenerse en el reino porque era un hombre que mantenía la justicia. En el entanto, era un guerrero, pero con el pueblo israelita, él se comportó a la altura. Hasta que cambió al rey, murió Nabucodonosor entre otro rey y fue decayendo la justicia y fue siendo maltratado en Israel. Pasó este rey y vino otro con menos justicia y así fue desapareciendo la justicia hasta que entró un rey muy malo. Falto de cordura, arrogante, irrespetuoso, que odiaba a los israelitas, los humillaba. Y entonces, el Señor lo marcó y dijo, este debe salir del rey. Y comenzó a armar un plan y el plan fue bien perfecto porque el hombre arrogante, todo arrogante, fácilmente es destruido porque fácilmente puede dar pie para la destrucción. Bien importante que usted y yo entendamos esto, la arrogancia lleva a la persona a ser reprendida muchas veces y no entenderla. La injusticia es parte de la arrogancia, el robo es parte de la arrogancia, la mentira es parte de la arrogancia. La deshonestidad es parte de la arrogancia, la avaricia es parte de la arrogancia. Dice la Biblia que por vuelta al año 300, cuando el abogado comenzó, pasó esto, o sea que más o menos unos 70 años, 60, 70 años después llegó este hombre a poder. Debe ser un nieto, mis nietos de Naucona, o sea, usted puede analizar eso en el libro de Daniel capítulo 5, versículo 26, puede leer el capítulo 25 de Daniel. Y estaba este hombre bebiendo, haciendo fiesta, en medio de su arrogancia, mostrando su poder, injusto. Y de repente le vino a él, en medio de su arrogancia, traer los objetos sagrados para humillar a Dios. Para humillar al pueblo israelí. Le dijeron que no lo hiciera, pero la arrogancia no lo dejó escuchar. No lo dejó entender el consejo. Y él, igual, bebió en las copas de la preposición, en las copas sagradas, objetos que por siglos habían sido mantenidos sagrados. Y éste pensó que iba a desafiar a Dios, enmugrando sus objetos, y no iba a tener problema. Así que estaba bebiendo con las copas sagradas, y de repente, él, en una alucinación, le vio en la pared una mano, escribiendo un mensaje, y de facto, la mano. No, escribió un mensaje en la pared, que decía, Tu reino ha sido pesado, puesto en la balanza, y fue hallado falto de peso de justicia. Fue hallado en injusticia. O sea, le llegó el límite a este hombre. Se pasó de la injusticia. A punto que pesó más la injusticia que la justicia. Si por lo menos hubiera estado balanceado, por ventura hubiera tenido un chance. Pero no. Por causa de esta falta de peso de justicia, su reino será tirado, será quitado, y dado para sus enemigos. Decía el mensaje en la pared. Y esta misma noche, tu vida será diezmada, entregada, a su enemigo. La vida, ese mensaje fue claro, de la vida del Seque, el mensaje en la pared fue claro. Y vino con un peso fuerte, un dictado, de sentencia. Y esta misma noche, el reino fue quitado, y él fue muerto. Perdió todo, por causa de la arrogancia. No escuchó el consejo. Comenzó a hacer injusticia, sabiendo cómo tenía que hacer injusticia. Se desvió. Se olvidó de lo que le habían enseñado a sus antepasados. No le había costado guerras a él, conquistarlo, todo estaba listo. Fue arrogante. Fue bruto. No conservó el fruto de su trabajo. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice. Cuidad de vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sino que más bien, podáis recibir un galardón completo y disfrutar completamente de la bendición, sin que te falte nada. Hay que ser sabios. Mirar por nosotros mismos. Analizar, autoanalizarnos siempre. Y donde nos hallemos que estamos mal, rápidamente reconstruir esto. Arreglarlo, revisarlo, repararlo y continuar a avanzar. No que seamos perfectos, pero necesitamos ir corriendo las imperfecciones cada vez que las descubrimos. Y el Señor nos va ayudando para permanecer firmes delante de él. Entonces, este rey, él simplemente no escuchó. Continuó su arrogancia y su arrogancia lo llevó a la destrucción. Perdió todo. Todo. No le quedó nada. Quitado del reino y entregado a sus deberes. La arrogancia, no debemos permitirla en nuestras vidas. La injusticia, debemos de rechazarla. Porque el plan es que, Señor, con justicia, con limpieza de manos, con amor, ganemos la confianza del Señor. Y podamos permanecer en el poderío y aún recibir más capacidad de reinado. Más bendiciones. Yo lo invito a usted para que nos juntemos en justicia, en amor, en legaltad, en verdad. Y así permanezcamos firmes y alcancemos la presencia del Señor. Entonces, vamos a rechazar la arrogancia, la injusticia. Y vamos a tornarnos como Jesucristo, simples. Y simplemente le decimos, Señor Jesús, me ayuda. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entrego mi alma en tus manos. Perdona mis pecados y me ayuda a ser como tú. Simple, sabio, entendido. Ayúdame, Señor. Concédeme la presencia del Espíritu Santo y todos sus beneficios. Quiero ser como un niño, simple, sabio, entendido, obediente, en justicia. Rechazo la arrogancia en el nombre de Jesús. Rechazo la irla contienda. Rechazo toda fuente diabólica. De mentira. En el nombre de Jesucristo. Arrogancia. No la vamos a aceptar. Más bien, Espíritu Santo, activa en nosotros el fruto del amor, de la humildad, de la sencillez, de la sabiduría y del entendimiento. Señor, rechazamos completamente toda obra de la carne y toda injusticia y toda arrogancia. En el nombre de Jesús. Señor, te bendiga. Te dé gracia. Y te multiplique la justicia, el amor, la verdad, la simplicidad en tu vida. Y te bendiga aún más. Multiplicándote y usándote grandemente. Señor, te bendiga. Y rechazamos la arrogancia. En el nombre de Jesús. Gracias.